Tira Villalba. Buenas tardes, señor presidente encargado de la Asamblea Nacional, señores asambleístas de las diferentes provincias, a los ciudadanos que nos escuchan a través de los medios de comunicación digitales. Yo quisiera empezar esta intervención pues saludando desde luego a todos los ciudadanos y ciudadanas que se encuentran pendientes de esta normativa. Pero sobre todo saludando y haciendo un llamado a la coherencia. No podemos cambiar de discurso simplemente por alinearse al gobierno como lo que está pasando en esta objeción parcial y yo me voy a permitir explicarles. Yo quisiera hacer un paréntesis previo a mi intervención relacionada a las objeciones parciales para hacer algunas aclaraciones respecto de lo dicho por el señor presidente de la comisión. Y esto corrobora con las expresiones ya dadas por los asambleístas que me antecedieron en el uso de la palabra. En primer lugar, no es que haya existido un debate amplio en la comisión, tampoco es que todos los asambleístas han participado. De hecho, yo quiero recordarle, señor presidente, que junto con ustedes varios asambleístas negaron la posibilidad de que exista un debate artículo por artículo de las objeciones presentadas por el presidente de la república y eso complicó la decisión de la mesa. También hay que recordarles que existía una, digamos, preconcebida moción de allanamiento total a la objeción parcial, antes inclusive de tener, pues, el informe para pasar al pleno, el borrador de informe ya se sugería el allanamiento total a las objeciones presidenciales. Toda la comunidad del Ecuador sabe que como bancada de la revolución ciudadana nos opusimos a la ley de ordenamiento de finanzas públicas, pero no porque sea una ley de ordenamiento de finanzas públicas, locos seríamos de oponernos al orden, locos seríamos de oponernos precisamente al mejoramiento del sistema de finanzas públicas. Nos opusimos a esa ley porque es una mentira, porque no deja de ser una falacia de principio a fin, porque se le vende humo al pueblo ecuatoriano, tratando de decirle que a través de eso se ordenan las finanzas, que a través de eso se va a reducir la deuda, que a través de eso, y a través de eso, como se han ido repitiendo por parte de varios asambleístas en los argumentos, inclusive en este mismo debate. Pero lo cierto es que no resuelve nada. Por ejemplo, cuando hablamos de que esto va a controlar el tema del crecimiento de la deuda, ¿qué incoherencia tan grande si el mismo proyecto pone una restricción al crecimiento de la inversión y deja abierto, completamente abierto, el crecimiento de la deuda? Eso no es controlar de ninguna manera el tema de la deuda, así que ahí les dejo un ejemplo de las innumerables falacias que contiene este proyecto de ley, que lo que pretende, insisto, es venderle humo al pueblo ecuatoriano, porque de ordenamiento de finanzas no tiene nada. Es simplemente un membrete que esconde lo que en realidad pretenden, que es beneficiar el pago de la deuda, beneficiar y obedecer irrestrictamente lo que manda el Fondo Monetario Internacional, olvidándose de la necesidad de la gente. Presidente Villalba, parece que existe algún inconveniente. ¿No me escucha, señor presidente? ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Presidente, ¿me confirma si me escucha, por favor? Sí, asambleista, se le escucha perfectamente. Si está gentil, podría continuar. Sí, muchas gracias. Les decía que se olvidan de las necesidades que tiene la gente y nos llevan hacia la práctica más descarada del neoliberalismo, hacia el ostracismo del Estado, hacia la disminución de todo lo que tiene que ver con el desarrollo de nuestro pueblo, ahora cuando más lo necesita. Y voy a permitirme hacer puntualizaciones respecto a la objeción presidencial. Nosotros, como bancada, nos opusimos a la Ley de Ordenamiento de Finanzas Públicas. Creemos que es mala, pero creemos que este veto no soluciona eso malo, que no es que uno tiene que quedarse con lo menos malo, es que definitivamente se deben rechazar todas las propuestas que tengan que ver con violación de normas constitucionales, pero sobre todo con la oposición a los derechos de las grandes mayorías. Y en ese sentido, me permito explicarles cuáles son mis posiciones respecto a esto y que las supe manifestar también en la mesa. Es de sorprenderse cómo cambian de discurso cuando en la aprobación de la Ley de Ordenamiento de Finanzas hablaban de que hay que respetar la autonomía de los GATS, de las instituciones del ISPA, del ISPOL, de las universidades, porque está establecido en la Constitución aquella autonomía financiera, económica, administrativa. Ese era el argumento para sacar de estas delimitaciones precisamente a estas instituciones que he señalado. Sin embargo, para las empresas públicas tienen un doble estándar. Es decir, ahora se olvidan que el artículo 315 de la Constitución de la República, de acuerdo a la objeción 1 que están presentando, que pretende que las empresas, como dicen, públicas de la función ejecutiva, sean incorporadas para que se establezcan techos globales, institucionales y de gasto, que son directrices obligatorias del Ministerio de Finanzas. Para esto se olvidan que ellos tienen autonomía y que esa autonomía está establecida en la Constitución, conforme al artículo 315, que me voy a permitirles leer textualmente. Las empresas públicas estarán bajo la regulación y control específico de los organismos pertinentes de acuerdo a la ley. Funcionarán como sociedades de derecho público, con personalidad jurídica, autonomía financiera, económica y administrativa y de gestión, con altos parámetros de calidad y criterios empresariales, económicos, sociales y ambientales. Es la lectura, la sola lectura de este artículo puede hablarles de lo que me estoy refiriendo. De ninguna manera aquí se puede venir a justificar que a las empresas públicas, por las malas experiencias que se ha tenido, por la falta de liquidez, etc., se les quiera imponer un órgano de control ajeno al que manda la Constitución. La Constitución establece a través de los órganos de regulación y control específico de los organismos pertinentes. ¿Cuáles son los organismos de control específico? Contraloría General del Estado, auditorías internas, el Consejo de Participación Ciudadana. Eso de acuerdo a la propia ley de empresas públicas, artículo 47, que así lo señala. Y pues ahora quieren pretender convertirle al Ministerio de Finanzas en una especie de contraloría también, en una especie de auditoría interna, a pretexto de que son empresas del Ejecutivo. Primer error conceptual. No son empresas del Ejecutivo, son empresas públicas estatales creadas por el Ejecutivo. Y gozan de esa autonomía establecida en la Constitución, así que aquí no hay que inventarse nada ni pretender justificar con el supuesto control que debe existir, porque si se trata de control, lo que debe existir es en primera fila la rendición de cuentas de esos organismos de control frente a las debilidades o dificultades que hayan presentado las empresas públicas. Por ejemplo, el Contralor General del Estado debería explicarnos cómo es que han pasado tantas cosas que dicen e irregularidades que dicen existieron en las empresas públicas. Pero resulta sospechoso, además, que en medio de la coyuntura donde se habla de que ha habido una campaña política por el sí financiada por las empresas públicas, ahora se quiera someter prácticamente a maniatar a las empresas públicas de esta manera. ¿Para qué condición? Pero sobre todo la consecuencia de irrespetar esta norma constitucional. ¿Saben lo que significa? A pesar de que hay un asambleísta que me antecedió en el uso de la palabra y decía que las empresas públicas la mayoría no dan réditos, que apenas son cuatro o cinco las que dan réditos a nivel nacional. Y todavía quieren maniatarles para que las pocas que dan réditos o las que pueden superar esa condición no lo puedan superar. Esto lo que hace es dejarles desprovistas herramientas de movilización económica y para poder incrementar, desde luego, su producción, etcétera, giros de negocio que deben hacer las empresas públicas porque esa es su obligación. Pero además de lo que ya les he mencionado, existe también en esa objeción número uno a la que voy a hacer énfasis, una parte que dice, asimismo es preciso mencionar que las empresas públicas establece que son entidades que pertenecen al Estado. La Comisión de Régimen Económico hace referencia especial a los GATS, a las universidades de la seguridad, con estricto apego al mandato constitucional que define su autonomía y con las empresas públicas, desde luego, no tiene que ser distinto. Por eso es bueno aclararles la memoria a los asambleístas que defienden a ultranza, al gobierno diga lo que diga. Si dice bien, ahora defienden eso. Si dice mal, también mañana defienden eso y no tienen vergüenza de contradecirse. Entonces, les recuerdo que el mismo argumento que usaron para defender la autonomía de los GATS, de las universidades, del ISPA, del ISPOL, tiene que usarse porque es mandato constitucional con el tema de las empresas públicas. Sobre el artículo, sobre la objeción dos, por ejemplo, esta objeción dos que se refiere al artículo cinco, que reforma el 58 del Código de Planificación, establece que el ente rector de finanzas públicas emitirá las directrices sobre techos institucionales. En ese sentido, en la objeción se propone que los planes de inversión de las instituciones de empresas públicas, seguridad social y gobiernos autónomos descentralizados deben garantizar y observar los techos institucionales. Nuevamente, se estaría atentando a la autonomía constitucional de las mismas porque esto no está contemplado, para eso hay organismos que cada una de estas instituciones tiene. Luego, la objeción número cuatro. Esta objeción es innecesaria, es injustificada, por cuanto todo aumento o rebaja que modifique los niveles de presupuesto general del Estado debe ser respecto de las cifras aprobadas por la Asamblea Nacional. Los casos eventuales en los que justifica esta objeción el Ejecutivo y Extraordinarios se regulan, se sustentan en función del estado de excepción que está contemplado en el 165 de la Constitución de la República del Ecuador. Ellos piden aumentar y rebajar los ingresos y gastos que modifiquen los niveles fijados en el presupuesto general del Estado para las modificaciones que impliquen un incremento que supere el 5% respecto de las cifras aprobadas en la Asamblea. Esto proponen y justifican de que ahora por la emergencia no han podido hacer esto y que necesitan para hacer movimientos financieros falsos. La Constitución les permite y esto es totalmente injustificado. La objeción cinco. Esta objeción se consagra a la intención del gobierno de atentar contra la autonomía de empresas públicas contraviniendo lo que manda la Constitución y que ya es sustentado debidamente. No conformes con pretender establecer techos presupuestarios globales e institucionales, en el artículo anterior que analizábamos, el ente rector de finanzas públicas determinará además los límites máximos de recursos a certificar y no es de lo que dice del presupuesto general del Estado como un asambleísta mencionaba anteriormente. Eso no está especificado y no tiene razón porque todos los recursos de las empresas públicas van al presupuesto general del Estado y luego se devuelve todo lo que se invierte. Se quedan los réditos en el Estado. Entonces no tiene sentido lo que se ha dicho para justificar esta situación. Luego en la objeción siete. En la objeción del Ejecutivo justifica parcialmente la eliminación de diferentes términos que representan condiciones para la excepción de deuda pública. Se requiere mayor claridad sobre el mismo. Es decir, no es necesaria, no es suficiente, no es justificada. También en la objeción ocho. Durante el debate advertíamos que este artículo podría generar un negocio para la bolsa. Sin embargo, fue aprobada. En el veto se propone regresar al artículo vigente. Es decir, dicen y se contradicen. En la objeción del artículo treinta y seis, que es la nueve, la objeción mejora la forma, pero no el fondo de la propuesta. El artículo mantiene una clara intención de legalizar los atrasos en los pagos de los gastos a las entidades que conforman el sector público y que fue denunciado en el debate de la Ley de Ordenamiento de Finanzas Públicas. También en la objeción diez, la objeción mejora la forma, pero no el fondo, la propuesta. Las notas del tesoro cambian la capacidad de liquidez del Estado. Asimismo, en la observación catorce, los CETES son reenvolventes, como habíamos expresado. Permiten la liquidez a la caja fiscal, pero según el veto, se podrán seguir usando hasta el treinta y uno de diciembre del dos mil veinte. Y desde el próximo año, reducir hasta llegar a la eliminación de los CETES. Quien aplicaría la medida ya no sería este gobierno. Entonces, todo es conveniente, pero para los siguientes gobiernos. A este no le afecta, es decir, le importa poco el futuro del país, solo pretende salvar, pues en este momento, las urgencias y contradice asimismo sus tesis. En la objeción número quince, el Ejecutivo propone una modificación para aclarar la temporalidad del uso de notes a partir del primero de enero del dos mil veintiuno, como yo les decía anteriormente. También en la dieciséis, este veto es totalmente lesivo a los intereses del país. Se podrían hacer pagos anticipados de la deuda en perjuicio de la garantía de los derechos establecidos en la Constitución y en la ley. Nuevamente, primero la deuda antes que las personas. Esa es la tesis, esas son las generalidades de esta objeción. Por ende, y en consecuencia de nuestra posición, nosotros nos negamos a ese proyecto. Ojalá en el futuro las demandas de inconstitucionalidad sobre esto progresen y tengan la consecuencia de echar abajo este proyecto lesivo para el país, lesivo para los intereses de las mayorías y absolutamente inconstitucional. Esa es mi intervención. Gracias, señor presidente.